Este es el armado para una mesa operatoria para una cirugía de histerectomía abdominal. Como pueden ver, aquí se encuentra ya todo el equipo que nosotros vamos a usar. Entonces procedo a explicarles. Aquí está, por supuesto, el kit de ropa quirúrgica con todos los campos, las patas o mandiles. Están los guantes para cada uno de los médicos. Están los separadores abdominales, los separadores maleables, los separadores de fresqui. Estos separadores farabeu curvados. Están estas cacharras o riñoneras, una jeringa que será utilizada para la insuflación de la sonda folé y dos vías. Está la bolsita colectora, también con un tubo de aspiración. Hay casas dressing, cacharras con agua. Tenemos las pinzas de campo, tenemos las disecciones de diferentes tamaños. Recuerden que en esta cirugía siempre va a depender la anatomía de la paciente. Si es una paciente con exceso de peso, por supuesto que vamos a utilizar sobre todo estas largotas que son para profundidad. A un lado vamos a colocar lo que son las pirabalas, las bóximas, pinzas de aro, que son pinzas especializadas para histerectomías. También las uterinas que están por aquí. Esas son las pinzas de uterinas que también serán usadas. Y aquí, por supuesto, los hilos más usados como son el Dictil 1 y el Crómico 1 para piel nylon 3. A medida que el doctor la va usando, va a ir pidiendo más. Y aquí nuestra mesita de mayo ya instalada con todo este y cada uno de los pasos de la cirugía. Esto solo es un video para que ustedes tengan más o menos conocimiento. Cómo es que se usa, cómo es que se arma, perdón, cómo es que se arma una mesa para histerectomía abdominal. ¡Gracias!